La ovejita la encontró, un hielo derrotado dando gritos de dolor, más buscará el cuidado de la ocasión. La ovejita muy contenta en brazos de su pastor, acabó dándose cuenta de su hedor. Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor, no voy a ser más tozura, no señor.